Mi nombre es Paquito Lombardo ¿Qué onda Chino? ¿Qué onda hombre? ¿Cómo encuentras? ¿Pegué un auto nuevo? Pegué un autito nuevo acá con el laburo que hicimos el otro día en el banco, ¿te acordás? Este es un nuevo amigo, no sé si lo conocen, se llama El Vinchuca, amigo mío de la infancia Sí, así es, el Vinchuqui para los amigos Gracias por la presentación, a mí me dice el chino Él es el chino, acá está el musulmán Un placer chino, che, ¿no quieren que vayamos a hablar de la avería de Antetaca? El chino, no me pregunte cómo, pero tengo otra vez la licencia de la arma, así que... Hoy voy a hacer una fiesta en mi casa, ¿saben? Porque me compré una casita, estoy forreando bien Ah, mira, está en la peletiempo, eh Y estoy forreando, así que en un ratito le voy a pasar una ubicación de mi casa, vamos todos y forreamos a la piscina Te caigo con la Clarins, ¿sabes? Vengan en malla, ¿sí? Traigan merca Cajitas Qué buena onda esos tipos, respiolas son Sí, con esos amigos hacemos laburito acá en la ciudad ¿Pero a qué le llamas laburito vos? Entiendo Yo de a poco te voy a ir enseñando, vos porque vení del campo, acá estamos en la vida... En la vida mala, en la vida peligrosa, compañero Vinchuca Y acá en la que te portás mal te desconozco, ¿entendés? Mirá, te atravieso con el fuck you de la cara, mirá Eh, tranquilízate que yo me defiendo también, eh Te desconozco a mí Te tiro el auto No, no Me voy y no vuelvo más Subí Me voy y no vuelvo más Es un chiste, Vinchuca, subíte Cómo te ponés así siempre, es un chiste Oh, estoy lleno de billete, negro No, perro, con esos billetes vamos a comprar armas Vamos acá, nos tiro un ratito, culado Y algo que te parece, tenemos que desconocer a un chino Me vas a tener que pasar esas 5 lucas si te puedo comprar un arma Pará, que te voy a poner 5 mil, pará, te di uno, culado Me diste un dólar, la concha de tu madre, te pensás que tengo cara de pelado Escuchame, te paso el arma Tranquil Vení que te paso el arma Listo, mono, listo Uh, perdón, perdón No, no, no Sos un pelotudo Escuchame, Sira Uh, me estás joder Uno, respira Dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete ¿Hubo un choque, compañero? No, boludo, me caí de la moto Y bueno, agarrate bien, pajero de mierda Bueno, la concha de tu madre, tobogán de piojo ¿Por qué se trataba tan mal la gente? ¿Algún paramédico? ¿Algún paramédico? Eh, sí, compañero, aquí Acá mi compañero sufrió un accidente en la moto No, no soltés el fiambre así Si lo puede ayudar, se lo agradecería Sí, sí, no se preocupe Un quilombo Recién escuché un tiroteo Me asusté un poco Ah, no, no, no Es normal, no se da problema Sí, sí Es complicada la ciudad Moneda corriente acá en la ciudad de tiroteo Yo que trabajo en Budare Es casi siempre lo mismo ¿Dónde trabaja? En Budare No sé si conoces el restaurante de la ciudad Budare bistro Ah, no, yo como comida rica por eso ¿De qué anda trabajando, señor? Perdón que pregunte Eh, yo ando haciendo diversos trabajos para diversa gente Dejémoslo ahí En realidad lo pinché yo a mi amigo Pero vos no conté nada No, no, olvidate ¿Para qué iba a contar? Le pegué un... Le pinché un riñón con un cuchillo ¿Te debía plata? No, andaba bardeando con mi hermana Y eso a mí no me cabe una Uh, no, no Tremendo Larva rancia ahí Alto rancia, sí Pero bueno, lo traje al hospital Porque después de todo seguimos siendo amigos, ¿no? No, no, olvidate, olvidate Me escondéle a tu hermana y listo, ya está Sí, sí, sí Alto banda lo amigo, ¿qué onda? ¿Entró a los tiros acá? No me entro a los tiros No, 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 que es un hospital, boludo No, no, no Ah, flasheé cualquiera, flasheé cualquiera Ah, lo pudo curar Viene ahí Señor Ahí está Viviti Coleando Muchas gracias Me dijo que Que le haga la factura a usted Que usted se encargaba de la plata y eso ¿Eso le dijiste? Sí, negro A vos te voy a doble a pinchar Está bien, ah Tranquilo, tranquilo, tranquilo Sí Ah, me la factura que está bien que en sí fue mi culpa lo que le pasó Mmm, si puede 250 dólares, ¿pero qué le hizo? Una cirugía Puta cara, negro No, no, se le sesiona la cirugía y se cobró como 500 Una cirugía de cara se podría hacer, ¿no? Acá mi compañero Ah, cállate vos culo roto Mirá como sos vos también Te pincho acá no más, tarado A mí no me rompás Tranquilo, tranquilo, tranquilo Uy, disculpe, este es un hospital Bueno, muchas gracias Eh, caballero Sí Corra, corra, porque ya no lo esperé Corra Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Chau Chame, negro, la próxima que me va a pagarte una factura te pincho, yo no tengo ningún problema Trá, pinchame, pinchame, culacio, espérate un culatazo, ¿me sacaron el alma? No, que te van a sacar el arma si se nos van a sacar un policía Ooooo La concha de tu madre ¿Cómo me va a chocar la Ferrari así, pelotudo? Paquito ¿Qué haces, Marcelo? Pelotudo, ¿quién? ¿Vos me chocaste así? ¿Quién me chocó? Este es el de la boina, cuidado Yo ni auto tengo Amigo, tenés cuidado, por favor, te lo pido, mirá Bajate del auto y te meto un tiro ¡Qué pienso! ¿Qué? ¿Qué hace? Pedazo de gato Uh, le di un tiro en el riñón, corre, 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 corre ¡Paquito! Palermo, ¿cómo va eso, amigo, compañero? ¿Cómo andas? Bien, amigo Estoy hace un rato, pero como que entré y hubo un par de problemitas Uy, acá hay una banda, la concha de mi madre Que flashe, que flashe, que flashe, que flashe, que flashe Yo en dos minutos salgo de prisión Te paso a buscar con un amigo, pasame GPS Estoy con... ¿Lo conoce al Vinchuca, amigo? Te lo presenté alguna vez un amigo de la infancia ahí No, me comentaste que consumía merca, algo de eso, pero nada más, eh Sí, Cordobés chupapija, ahora te lo presento No sabe lo que le pasó al Palermo, Vinchuca, bueno, vos no lo conocés al Palermo ¿Qué pasó con el Palermo? Cayó en cana, vamos a ir a buscarlo al pabellón Nosotros solemos caer bastante, viste, en la cárcel, porque nos mandamos a nuestras cagaditas Y la idea que no... Pero qué onda, una ciudad tan linda y tan descontrolada Viste, cómo está peligroso Y vos te hubieras quedado en el norte ahí, ordenando vacas, que era mucho más tranquilo Sí, pero bueno, a mí me gusta la joda, viste cómo es Sí, sí, a vos te gusta la joda Yo te voy a presentar ahora unos amigos que viven de joda ¿Y venden eso? ¿Qué no? Oh, papá, ¿sabés cómo andamio después, no? Me adoro que tobillo al bañil, Julio ¿Sabés qué es lo más sano que consume esta gente? Líquido de freno, de camioneta Amigo, amigo, ¿sabés qué es lo más sano que consumo yo? ¿Qué? Polvo de la baldosa rota, eso ¿Eso es ni fa? Lo ni fui por el culo, bocho ¿Y cómo pega eso? Amigo, yo te puedo explicar, mi cara a vos se queda corto ¿Qué hace, Palermo? ¿Cómo andas, papi? ¿Cómo andas, campeón? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, dice que... El Vinchuca, el Vinchuca, un amigo de la infancia ¿Panermo, vos estabas en la prisión con una máscara? Amigo, con un arma y esta, vos ¿La compré adentro? ¿La cambié por un par de celulares? Me estás jodiendo Tranquilo Mmm, cárguense, cárguense y vamos Perro, ¿para dónde vamos? Uhhh, la puta madre Estábamos siguiendo a Wachowski, pero bueno, ahora sí nos podemos presentar mejor ¿Qué onda, amigo, este que tenía acá al lado? El Vinchuca ¿Es confianza o más o menos? Mmm, más o menos, amigo, viene del norte, viste como la gente allá Claro, por eso te pregunto, amigo, viste, yo no voy a mostrar mi cara hasta que estés seguro de quién es, viste Sí, amigo, nos conocemos a los 3 años con el Vinchuca, no te preocupes ¿Y qué tiene, amigo? ¿Cuál fue, amigo? ¿Y si pinta, no sé, desconocerse? Nada, el chabón este vendió todos los campos que tenía en el norte, tiene buena guita y tiene ganas de trabajar Ah, ¿cuántas guitas tenés, amigo? Hola Vinchuca, te desconozco acá nomás, ¿cuántas guitas tenés, te está diciendo, compañero? Mirá, escúchame Eh, pibe, ¿cuántas plazas tenés, amigo? Eh, amigo, tengo 400 pesos nomás Pará, ¿por qué me apuntás, tanta bronca, tiene? Y porque no hablás, amigo, a ver ¡No! ¡Eh! ¿Qué pasé? ¿Qué haces, enfermo? ¿Qué haces, enfermo? ¡Eh! ¿Qué pasó, oficial? ¿Qué pasó, oficial? ¿Todo tranquilo o qué? ¿Qué pasa que no cruza el auto? Chau, nos vemos, bro ¡No me choqué! ¡No me choqué la Ferrari! ¿Qué pasa? ¡Habla, aunque sea, pedazo de pelotudo! ¡Habla, idiota! Pero pará, no, no, no ¿Qué haces? ¡Mierda! ¡Corre, corre, corre, amigo! ¡Dale, dale, dale! ¡Tírate la gorra, pelotudo! Subiste al auto y prestame atención, que te voy a contar algo Ok, dale, dale Vale, decime No hagamos quilombo ahora con la gorra ni nada Que vamos a hacer un trabajito, vamos a ir a robar un banco ¿Cómo que robó un banco? Sí, pero no nos tenemos que meter en quilombo antes con la gorra, ¿entendés? Por eso te digo que no saque el arma acá, porque va a empezar a repartir tiros Le va a llegar una señal a la policía de que tenés un arma y se va a pudrir todo Sí, pero si yo no amo quilombo, vos el pelotudo que se mete en quilombo, culiao No, el que disparó fue Palermo, empezó a disparar, empezó a repartir tiros Yo lo vine a buscar tranquilo al pabellón, el chabón acaba de salir a la cárcel y ya se mete en quilombo ¿Qué ondas? Perro, ¿pudiste perder la gorra? Sí, estamos, estamos Ricky Eh, ¿cuánto necesitamos hacer? Yo estoy con el Minchuca nomás Está bien, somos cuatro creo, a los somos cinco seremos, pero menos que antes Culeado, amigo, salimos de los barrios bajos, nos estábamos haciendo de serio y te compré una casa re cheta Mirá las vistas, perro, ven En Wallywood, amigo No, sos un caretaje, amigo, un caretaje siento Mirá esta vista, perro No, son hermosa la vista, amigo, pero no recordaba cuando íbamos con los pibes a la plaza Eh, anduve haciendo unos laburos, amigo Sí, yo sé que laburaste, amigo, pero mal allá que no me contactaste para laburar, viste Uh, amigo, ¿de dónde me sacó? Ah, ¿querés pelear pepapín, 1 vs 1? Loco, en mi casa no, te van a romper la lámpara, la acabo de comprar Tranquilate, mano Tranquilate, mano Paren, 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 no arranquemos a desconocer, vio Vio mucho a Alejo y Valentina, amigo Pará, pará, soy amigo del Ferchi Pedí un sándwich, amigo, pedí un sándwich Que te meto un tiro en la cabeza, amigo Te meto un tiro en la cabeza Chico, chico A pepapi lo voy a pinchar en cualquier momento Sí, sí, ojo, yo no lo conozco, eso depende de vos, no de mi amigo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Papi, te voy a pinchar, chico No, pará, eh, eh, eh No, pará, eh, eh No, tenemos balacuada con eso No, pará, eh, eh Pero mirá que digo pepapi No Te va a pegar un linternazo en la cabeza No, no Pará, pará, que se va a dar esa Pará, 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 pará Pará, 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 pará Pará, 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 pará Está bien, amigo, pero no podés hacer eso Me traía toda la gorra a mi casa Escuchame, escuchame, escuchame Yo estoy en un arbusto en la esquina Fercho, amigo, ¿cómo estás? Se metió un loco a la casa Mató a Palermo Le disparó a... A Palermo Y a otro amigo que tenemos ahí Le disparó a los dos Un desastre ¿Quién? Decime quién No sé, amigo, ojalá supiera quién Se metió a la casa Eh, ¿cómo está? Le dicen pepapi, ¿eh? Creo que le dicen pepapi, sí No, no lo pude, amigo Porque entró, empezó a disparar y se fue Ah, el famoso pepapi Ellos dos estaban adentro de la casa Cuando se efectuó el tiroteo Los dos Ok, o sea, son testigos El chino, el musulmán, yo Y aquellos dos Son los tiroteados Y el otro loco escaló la reja Y se fue, no sé, no sabemos ni quién es Un... no sé quién Ok, ¿cómo iba vestido? Tenía una remera roja Un hojine Y iba con hojota Y uno antiojo grande Bueno, escuchame, estoy en el hospital Eh, nada, el arma la dejé tirar atrás de tu casa A mí se me... Así que... Se me llenó de gorra acá ¿Cómo, cómo hiciste para solucionar eso? Y nada, te están buscando, Vinchuca Te estás buscando... Uy, amigo, para, para, para Pero saben que estoy en el hospital No, anda a cambiarte de ropa, Vinchuca Cámbiate la ropa Ponete unos lentes Ok, escúchame Ya estoy re fachista, re cambiado estoy yo Así que robo un auto y voy para allá, eh Vinchuca, amigo, veníte a casa Que vamos a hacer... vamos a robar Dale una, me estabas comprando un autito Pero no soy VIP Estoy re ATR Como dicen ustedes, la juventud Acá, acá, vení Vinchuca Vos sabés que la primera vez que manejo estas cosas es de cuatro ruedas Yo estoy acostumbrado a los caballos, esas cosas Eh, sí, un tipo de campo ¿Cómo se llama lo que necesitamos? Es una tarjeta, amigo Te gustó el tirito en la frente, no? Ah, ¿fuiste vos? No, boludo, no, no te pegó él Ah, ¿fuiste vos? Ah, ¿fuiste vos? Perdón, perdón, perdón Mirá, este está grabando todo, eh Así que no te ve pasé, pillo ¿Quién te está grabando? Escúchame Nadie, nadie, no, no ¿Qué hace con esa GoPro en la cara, amigo? ¿Qué es eso gracioso? Eh, amigo, alejate, alejate Estoy grabando la película, pedazo de boludo ¿Qué película? Te meto un tiro acá en la cabeza Te desconoco acá nomás ¿A qué le doy? Se va a efectuar muy bien el robo ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué onda, amigo? Agarralo, agarralo, agarralo No, no, pero Bajate la bota, amigo Métete dentro del banco, capo Vos no eras el tachero Sí, sí, me meto Vos no eras el tachero Vos me enseñaste a robar Métete al banco Métete al banco, perro Métete al banco, te dijimos Te dijimos que te metete al banco No sé de qué está hablando, amigo Me meto, meto Uno va a tener que salir para la izquierda Y otro para la derecha, ¿está bien? Sí No sé quién va a manejar Vamos a hablar adentro del robo Vamos Quedate aquí, quedate aquí ¿A dónde van? No, 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 guarda eso Ponte allá contra la pared Contra la pared Contra la pared Quedate ahí Guarda eso, por favor Hoy vamos a hacer las cosas distintas Para que no nos pase la de la otra vez Ustedes van a ser de rehenes No paga la ley Atrás, 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 atrás Todos, atrás, 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 atrás No nos conocemos de nada Vos no nos conoces, chile Vos también, atrás Ahora va a venir la policía Uno va a negociar con ellos Otro mientras va a estar robando adentro las cajas Y le ponemos capa en las dos motos ¿Tenés la tarjeta vos, Fercho? Abrí la puerta y mando en torno No, no la tengo todavía ¿Cómo que no la tenés? ¿Me estás jodiendo? ¿Cómo es? ¿Cómo que no la tenés, Fercho? No, la tiene... Narto Pero tenemos cuatro pibes ahí adentro ¿Sabías, no? Pasa nada Esperamos ¿O qué? Pero y... ¿Cómo? Pero, o sea... ¿Este es tonto o qué? El que no entiende, tiro en la cabeza ¿Qué pasa con el de negro? ¿Qué pasa con el de negro? ¿Qué tiene en ese bolso? Vení, vení, vení Vení, vení No tengo nada Vení acá Opa Un... ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiene! ¡Ah, la mierda! Vení, vení, vení Vení ¿Qué tiene? Escuchame, la encontré, mirá Mirá, mirá lo que le encontré Ahí está, mirá 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 lo que saqué Nooo Mirá lo que saqué Eso no es mío Tenía un conservador en el bolso ¿Cómo que no es tuyo? Nooo, amigo ¿Qué? ¿Qué pasa? Si avisabas, compartíamos, amigo ¿Qué te pasa? Se lo metieron, dice ¿A dónde te lo metieron, hermano? Hacé lo que quieras Escuchame una cosa Te doy las cosas Te doy las cosas Pará, pará, pará Pará, amigo Que tenés que... Cuatro ARN Y uno tendría que estar muerto Pero si me está diciendo Que ya hagamos cosas, amigo Vamos a robar Dale, robemos, guacho Dale, agita, agita, agita Uh, no me deja, amigo No me deja abrirla ¿Cómo que no te deja abrirla? No me aparece el coso Uh, vámonos, vámonos, vámonos Uh, corre Subiste, subiste, subiste Se van todos Dejaテyple Deja, miña Deja, invita Sea No me que viene No me nieva He debo No me botas Le e a Gracias por ver el video.